...deñarte muy tumbado, mira que este ritmo de hace uno fue enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando, ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando, ay mamá, la rumba me está llamando La fiesta ya está empezando Ay, lo que está llamando Muévete conmigo, paso a paso, mientras acaricio bien despacio Esa piel morena que algo rota y que ya me tiene hipnotizado Y es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta amanecer Ven bailando conmigo, bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbado Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, ay mamá, la rumba me está llamando 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 Ay mamá, mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, la rumba me hace un loco enamorado Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las congas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá ¡Fuerte! ¡Bien fuerte el aplauso para él!